Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en Micrópolis Comandual Hola, que guay, bueno, contadme un poco que es Micrópolis, Arantxa, que tienes ahí? Micrópolis es un lugar para trabajar, para comprar cosas Y aquí tenemos también un pasaporte Yo lo tengo aquí Genial, oye, se te ha caído el dinero Es verdad, se te ha caído el dinero y tenemos que cuidarlo muy bien para comprar cosas Oye, que guay, o sea que es una ciudad para niños, ¿no? Sí, es una ciudad Y aquí tenemos el mapa, obviamente, para no perdernos A ver, mira, oye, estoy viendo que puedes trabajar en un supermercado, tienda de chuches, cafetería Nosotros vamos primero al supermercado ¿Sí? Oye, Arantxa, aquí también puedes conducir, por lo que veo, ¿no? Sí O sea, que tienes tirando a tu escuela y todo Bueno, bueno, ¿preparadas para empezar la aventura? ¡Bueno! ¡Venga, vámonos! ¡Qué chulo! Esto es el banco Este es el supermercado ¿Vas a trabajar ahí? Sí Ahí hay un reloj que nos indica el tiempo que falta Voy a verlo Vale En los sitios verdes te pagan Y en los sitios rojos gastas dinero Mira, chicos, tenemos que trabajar 15 minutos Y nos paga 30 euros ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay, no! Le ha tocado ser cajera Mirar, chicos No puedo entrar a grabar O sea que voy a mostrar todo un poquito por aquí ¡Qué guay! Ahora voy a ver dónde está Arantxa Bueno, Arantxa le ha tocado comprar y lleva una lista Así que tiene que comprar todo lo que la lista le pide ¿Qué tal el trabajo Arantxa? Te han dado 30 y te han sellado también Y aquí tengo en mis sitios ¿Cómo ha sido el trabajo Arantxa? Muy, muy divertido Bueno, ¿nos vamos a buscar otro trabajito? Sí Yo quiero sacarme el carnet de conducir Bueno, Arantxa y Ainhoa están curando unas mascotas ¿Qué tal el trabajo Arantxa y Ainhoa están curando unas mascotas? ¿Qué tal el trabajo Arantxa y Ainhoa están curando? ¿Qué tal ha sido ser veterinaria, chicas? Muy divertido Oye, ¿nos vamos a hacer la teoría y la práctica para conducir? ¡Sí! ¿Sí? ¡Venga, vamos! Corriendo ¡Vámonos! Ya me he puesto el sello de la escuela teórica Y a mí también, ahora voy a ir a la autoescuela A la autoescuela, al examen práctico, ¿verdad? Y ya podréis conducir Sí ¡Venga, vamos! Vale, ¿pichamos a la derecha? ¿Cuánto? Uno Cinco veces, ¿vale? ¿O cuatro veces? ¡Vale! ¡Ya tenemos las recetas del final! ¡Qué guay! La práctica también está... ¡Qué guay, qué guay! Teoría y práctica, perfecto ¿Y ahora qué nos falta? Ahora nos falta coger el carnet ¿Vamos a buscarlo? Vivo, vivo, vivo Mira, ya tienes carnet de conducir ¿Qué pone? Arantxa y tu foto, qué guay A ver a Inol, la tuya ¡Olé! ¡Olé! Bueno, sabes lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Conseguir dinero Conseguir dinero Porque ¿cuánto vale conducir, chicas? Cuenta O sea que nos tenemos que ir a un trabajito para conseguir ¿Qué tal si vamos a ese de reciclaje que estaba ahí? ¿Saben lo que habéis visto? ¿Qué hay para trabajar en un crucero? ¿Os apetece? ¿Sí? Venga, vamos Esto no es un trabajo Hay que pagar Vamos a ir a otro sitio ¿Cuánto hay que pagar aquí, chicas? 30 Ah, pues nada Y es lo que tenemos y necesitamos Y necesitan conducir, ¿no? Venga, vamos a buscar otro empleo A ver Estamos en el estudio de doblajes ¡Uy, qué guay doblar voces! ¿Cuánto te pagan aquí? Pues nada, vamos Mirad cómo está dentro el estudio de los niños Qué chuli, ¿no? Ahí están trabajando en la otra sala también Ahí vamos a entrar ¡Vamos! ¡Ole, qué guay, chicas! Este estudio está genial, ¿eh? Vamos a estar 10 segundos Y es en silencio Que es lo que tarda en empezar ahora La primera chica Vamos a decir El cielo me recuerda al océano A ver, repítelo El cielo me recuerda al océano Es perfecto En cuanto se vayan los números Lo dice El cielo me recuerda al océano ¿No te parece de lo más divertido volar? ¿Sí? El cielo me recuerda al océano Con permiso El cielo me recuerda al océano Muy bien, chicas Muy bien, chicas Aquí ven Hasta luego, chicas Hasta luego, chicas Hasta luego Antes de conducir nos han dicho Que si tenemos cinco sillos Nos dan una beca gratis Para montar en un crucero Pero nuestros tres ya tenemos seis Pues vamos a ver A ver si es verdad Venga, vámonos Al banco, chicas Bueno, chicas Aparte del crucero Podéis elegir más cositas Mira, hospital Bomberos Avión Policía Bueno, pues venga Hacer ese cambio, ¿no? Venga ¿Vale? Bomber ¿Bomberos? Venga Venga, vamos a conducir Mirad, chicos Ahí están todos los coches Y ahí las niñas esperando Bueno, ahí viene Ainhoa Ya conduciendo, ¿eh? Mirad ¡Ainhoa! Ahí se está subiendo Arancha No sé si ya vais a verla Allí al fondo Bueno, va a conducir A ver cómo lo hace, chicos ¡Ahí viene! ¡Hola, Arancha! ¿Qué tal ha sido la experiencia De conducir? ¡Muy, Choli! Choli, Ainhoa, ¿te ha gustado? A mí también Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿Vamos a los bomberos? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale, vamos a hacer bomberos! ¡Vale! 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 ¡Vale, Arancha, que ya lo tiene! ¡Muy bien! Ahora vamos a trabajar en el centro de reciclaje Sí, vamos Sí, vamos Sí, 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 sí ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo ha ido? Tiene un poquito de reciclaje y firmas de que es personal en la planta arriba que se enamoró por el reciclo ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay ya tener todas las firmas, chicas! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos a la conferencia! ¡Mony, mony, mony, mony! ¡Wow, mira! ¡Mira, chicos! ¡Qué guay! ¡Mony, mony, mony! ¡Mony, mony, mony! ¡Vamos! Ahora van a estar los niños aquí metidos Y nosotros nos hemos venido Un ratito antes para escaparnos y poderlo ver Todo, a que está guapísimo ¿Qué van a hacer chicas ahí? ¿Van a trabajar en qué? En el repartidor ¿Repartidoras de paquetería? ¡Qué guay! Y con el pacito de sello azul A recoger el paciente que está en el hospital Con el doctor Y con el a recoger el paciente que está en el hospital Nos está encantando este sitio ¡Es una pasada! Ahí está la lancha y ahí no va conduciendo No sé si lo veis chicos, ya están conduciendo el avión Ya han aprendido En tiempo récord a conducir un avión ¿Están conduciendo el avión? ¡Sí! ¡Guau chicas! ¡Corre! Y bueno chicos, aquí se termina nuestra Ventura en micrófono Espero que os haya encantado Tanto como nosotros Que llevamos el pasaporte ¡Súper bien! ¡No mirad! ¡Qué guay chicas! ¡Qué divertido! Un montón de hojas completas ¡Cuánto ha trabajado! También becas Y también Como habíamos conseguido 100 Y podías ingresar 100 Y te daban 50 A la próxima que volvías ¡Hala! Has ingresado en el banco 100 ¡No! No has ingresado en el banco 100 Y la próxima vez que vengamos Podemos retirar 100 Estos 100 O un poquito menos Y nos dan 50 Y tendremos 150 ¡Súper bien! Bueno chicos Hasta el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!